La necesidad de cuido, no sólo en Costa Rica, sino en cualquier país de América Latina, siempre será en creciendo. No obstante, nosotros durante estos años hemos aumentado en 15 mil los cupos. Eso demuestra nuestro compromiso por crecer a nivel de la red de cuido. Pero también recordemos que esto nace producto de una ley y la ley establece un porcentaje del presupuesto de FODESAF que se asigna, que es un 4% de ese porcentaje. Nosotros sabíamos cuando arrancamos que íbamos a tener un crecimiento en la demanda y lo hemos ido manejando año tras año. En este momento ya tenemos garantizada la apertura de 28 nuevos centros en todo el país y 71 centros de cuido nocturno, que eso significa multiplicado en cantidad de niños una enorme cantidad de niños que van a entrar este año en la red de cuido. Efectivamente, más allá de la red de cuido, por ejemplo, las familias Puente al Desarrollo, que son las familias en pobreza extrema, igualmente se les está garantizando a las 27 mil 300 familias que están ingresando, que aquellas que tengan necesidad de cuido tengan prioridad en la definición de los ingresos para este nuevo año, a partir de julio que entran las nuevas familias Puente al Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!